Comenzó la fiesta venezolana, la tarde con su belleza de chiquarana, el gallero, su garganta carrapea, una alba triste que apuntea, y el caballo casi trote fuerte para que se pasea, esperando el raporón que recorre cada vez que hay una conciencia morena con su belleza de chana, acoledando la fiesta venezolana, el arma llevó a hacer una canción, la palabra se agitó con emoción, el oro ya salió para el gallegón, con su belleza, los pasos de la mar, se gusta, a la gente que va a gustar, y el oro, a la América voy a atar, a la América voy a atar, a la América voy a atar.